¿Qué tal amigos? Bueno hoy un nuevo video El día de hoy les voy a mostrar unas nuevas mascotas que llegaron aquí a TX Reptile Y bueno, aquí están mis iguanas Y vamos a ver a los nuevos integrantes de la familia Así que vamos a empezar con el video Y bueno, les voy a volver a dar una actualización de mis iguanas Aquí está púas Ahí está Y les voy a mostrar unas cosas que puse nuevos en su terrario Que podría ser aquí Aquí son unas plantas de cilantro Las planté y las iguanas bajan y comen cilantro cuando ellas quieren Este árbol de ficus ya lo habían visto Y una piedra volcánica Esta piedra al estar al contacto con el sol se calienta Y las iguanas la pueden usar para recostarse, para calentarse Bueno, aquí está púas Aquí está rex Aquí está mini púas Él siempre se enoja con la cámara, no sé por qué Así que bueno, ahí ya se va Y ahí está draco Y aquí está rex Ahí está también otro que se espanta Bueno, ahí ya se van Y aquí está púas Y bueno, vamos a conocer a los nuevos integrantes de la familia TX Reptiles Bueno amigos, ustedes ya conocían Aquí está mucan Y estenosaura pectinata Ahí está feliz Asustadizo Tomando un poco de sol Pero ahí está Lo ven Ahí no se dejó Ahí está Ahí ya se dejó ver Pequeño Mucan Este nos habla pectinata Y este es su terrario Ya lo conoce Bebedero, comida Bote de grillo Y bueno, vamos a ver a los nuevos Bueno, aquí está uno de los pequeños Y nuevos Es una mantis religiosa Ahí está Ya se puede apreciar bien Que esto no lo quiero enfocar Ahí está Tuve que salir al sol Para que se enfocara Porque no Nomás no quería enfocarse Allá adentro Ahí está Es una mantis religiosa Es pequeña aún Es una cría Pero bueno Ya poco a poco irá creciendo Ahí está comiéndose Un desafortunado mosquito Que Que bueno Yo lo tuve que agarrar Y se lo tuve que dar Pero ahí está Ahí está La mantis religiosa Ahí ya se enfocó bien Y bueno Le voy a tomar unas buenas fotos Y se las voy a mostrar Vamos a ver a los siguientes Miembros de la familia Aquí están Los nuevos dos pequeños Les voy a mostrar Vamos a verlos mejor A ver si no se brincan Ahí está Es una pequeña rana Ahí está Es muy bonita Y bueno Ahí tiene su comida Un grillo Y aquí está la ranita Vamos a ver Si se quiere mover Parece que no Pero bueno Ahí está Una ranita Abajo les dejo El nombre científico Y nombre común Bueno Fueron dos Esta es una de ellas Y vamos a ver La siguiente Bueno aquí está la otra Otra pequeña ranita Igual de la misma especie Que les voy a dejar El nombre científico Y común Ahí abajo Y bueno Aquí está Este es su hábitat Es pequeño No es muy grande Pero bueno Aquí está Este iba a ser una presa De un caimán Pero bueno La rescatamos Y aquí tengo ya La tengo en mis manos Y espero darle unos Muy buenos cuidados Bueno aquí está Aquí se las dejo Vamos a verla más de cerquita Ahí está Y bueno Vamos a ver Al mejor ejemplar Que llegó el día de ayer Vamos a ver Y pero antes de verlo Vamos a ver aquí A nuestra pequeña Tortuga orejas rojas Aquí está Está mudando de piel Como se pueden dar cuenta Ahí detrás de su cabecita Está mudando de piel Y aquí está con sus compañeros Los pececillos Que no les hace nada Y bueno ahí está Su alimento Que les doy Reptil sticks Su calentador Y unas pequeñas plantitas Ahí viene A curiosar La pequeñita Esta es una tortuga Orejas rojas Trachemis Scripta elegans Ahí está Se ve mejor Tiene hambre Ya viene A querer comer Y bueno Ahora sí Vamos a ver Lo mejor Aquí está Por fin Una pitombola Nominal Ahí está La pequeña Vamos a sacarles Una hembra Y les cuento Yo no la sé sexar Me la sexaron Aquí está Vamos a verla En el solecito Para que se vea mejor Bueno aquí está La pitombola Es nominal Se llama Tita Aquí está la pequeña Es una cría Mide como Treinta Cuarenta Centímetros Vamos a ver La comparación Con mi mano Ahí está Es muy pequeña Pero bueno Es una muy Muy hermosa Pitombola Pronto Quiero hacer Unos cuantos Videitos Sobre sus cuidados Sobre como Tengo su terrario Y bueno No solo de esta Sino de la mantis Y también de las ranas Hay que investigar bien Y bueno Aquí está La presentación De la pequeña Pronto subiré Unos videos Espero poderla Grabar comiendo Dándose su primera comida Aquí en nuestro Nuevo hogar TX Reptile Y pues también Quiero grabar A la mantis Y a las ranas Comiendo Pero pues eso Es algo más difícil Pero bueno Aquí está Por fin Presentando A Tita La pitombola Es una pitón Muy bonita Algo que me Que me remarcó Es esta línea Que tiene aquí Vean De aquí Esta línea Que sigue todo su cuello No la termina Hasta llegar aquí O sea es algo Muy muy La verdad Si es algo muy padre Y bueno Aquí está Tita La pitombola Vamos a ver Que tal se comporta Aquí en su nuevo hogar De TX Reptile Ahí está Uy Es tímida Pero bueno Ayer Les voy a contar Ayer Se me fugó No puse bien el topper Y se salió De su topper Y mi mamá Casi se muere De un susto Pero bueno Ya La recuperamos La encontramos Gracias Y aquí está Ya le compré Un nuevo topper Un poco más grande Y ahorita Les voy a enseñar Su terrario En donde ahorita está Ya en esa pose Me gusta mucho Y bueno Aquí está La pitombola Pronto les voy a mostrar Videos Sobre sus cuidados Espero informarme Muy muy bien Aprender mucho Sobre sus cuidados Bueno Vamos a ver Bueno Aquí es donde vive Tita Esto Lo obtuve Bajo consejos De todos mis amigos Que me ayudan Este es su escondite Pero veo que casi No lo usa Su bebedero Y bueno Aquí está su termómetro Que marca ahorita 28 Casi 29 grados Y aquí está Bueno La pequeña La pequeña tita Viviendo aquí Ahí está La pequeñita Pero ahorita Se intimidó un poco No se quiere mover Ahí está Ya Vamos a la acción Bueno Aquí está su topper Vean el tamaño Es algo grandecito Tiene sus hoyos Para que respire Y su tapa Con unos buenos Seguritos Para que no volver A tener una fuga Como la de hace Hace unas cuantas horas Y bueno Aquí está Tita Pitón bola Bueno Eso es todo En este video Muchas gracias Por haberlo visto Espero te haya gustado Dale like Y suscríbete Porque Para que yo pueda Seguir subiendo Mis videos Sobre estos Preciosos animales Y visita mi Facebook Lo dejo En la descripción Del video Comparte estos videos Para que puedan Puedan ayudar A personas Que tal vez Tengan dudas Respecto a las iguanas Que es lo que Tengo información Ahorita Ya como les comenté Poco a poco Iré subiendo Información Sobre estos nuevos Inquilinos Que acaban de llegar Que es la pitón bola La mantis religiosa Y bueno Las ranitas Así que Gracias por haber visto Este video Ya ahí se ve Ya se quiere fugar Pero ahorita la agarramos Gracias Y adiós 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 Y adiós